La boda de mi mejor amiga. Historia de Sara Liz, narrado por Sara Liz. Parte 2. A la hora de la comida, como siempre, Min May se apareció en la base. Rick la recibió serio y salieron a comer cerca de ahí. Aún estoy molesta por lo de ayer. No fue mi intención, Min May, pero te dije que no me sentía bien. ¿Y a dónde estuviste? Dijo entrecerrando los ojos. Aquí. Me quedé aquí en la base. ¿Solo? ¡Por Dios, Min May! ¿Qué te pasa? Tengo derecho a preguntar. ¿Somos pareja, no? No estoy seguro. Dijo con sinceridad, mientras a Min May se le llenaban los ojos de lágrimas. Dame una oportunidad para demostrarte que podemos funcionar como pareja. Salgamos hoy en la tarde, respondió él por reflejo más que por interés. Moría por ver a Lisa, estar cerca de ella, aunque eso significara ir con Min May y que Albert también estuviera presente. Si Min May no iba, él no podría ir. La necesitaba. Necesitaba que ahí estuviera. Luego buscaría un momento para hablar a solas con Lisa y explicarle que estaba por terminar con Min May. Necesitaba concertar una cita posterior con ella para declararse. Y luego de patinar, rompería definitivamente con la cantante. Me encantaría eso, Rick, dijo emocionada. Vamos a ir a patinar con Lisa y un amigo de ella, añadió enfatizando la palabra amigo. A Min May se le descompuso la cara cuando escuchó nombrar a Lisa, pero sabía que si quería ganarse de nuevo la confianza del piloto, tendría que ser amiga de Lisa. Le costara lo que le costara. Está bien, agregó sin ánimo. Te espero aquí a la salida, finalizó. Él se puso de pie y se alejó sin más despedida. Creo que es tiempo de amarrar o soltar, suspiró Min May frustrada. La presentación fue menos tensa de lo que Lisa y Rick esperaban. Min May tenía la capacidad, al menos de primera vista, de caerle bien a la gente. Y para Albert fue emocionante conocer en persona a la estrella del canto que los había salvado. Así que ambos platicaron un rato emocionados, mientras Lisa y Rick caminaban tras ellos en un silencio incómodo. Creo que nunca la hayáis visto tan de cerca, Rick. Ella es muy bonita, dijo Lisa rompiendo el hielo. Rick la miró incrédulo. Tú también lo eres, añadió. Y Lisa sonrió con nostalgia. Creo que se llevarán bien. Y eso nos conviene. Podremos salir juntos de vez en cuando. Como te dije, Rick, no quiero perder tu amistad. Eres importante para mí. Tú también lo eres. Pero con o sin Min May no me perderás nunca, Lisa. Agregó sintiendo su corazón acelerado. ¿Vas en serio con Albert? Preguntó sin anestesia. Primero Lisa se sorprendió, pero después supo que él estaba con Min May. Ella tenía que rehacer su vida. Y él siempre sería su amigo. Así que mejor hablar con la verdad. Y así que suspirando respondió. Me cae muy bien. Me hace reír. Me hace sentir bien. Hace mucho que me sentía sola. Desde que llegó, algunos fantasmas han dejado de molestarme. Volvió a sonreír con cierto dejo de tristeza. Pero aún no sé qué va a pasar. Lo quiero. Pero no estoy enamorada de él. Tal vez con el tiempo podría hacerlo. No es una mala persona, ¿sabes? Lo siento. ¿Por qué? Porque soy muy culpable de tu soledad. Eres mi amiga y no he estado ahí para ti como tú has estado para mí siempre. Bueno, tu situación cambió. Ahora tienes novia. Rick no pudo evitar hacer una mueca que Lisa notó. ¿Pasa algo? No estoy seguro de lo que somos Min May y yo. Y no estoy seguro de querer continuar. Lisa, yo quisiera que tú... ¡Llegamos! Gritó Min May como una chiquilla mientras tomaba a Rick de la mano y lo jalaba hacia los vestidores. Voy a cambiarme, acompáñame, Rick. Necesito ayuda. Dijo y ambos desaparecieron entre la multitud. Es muy agradable, dijo Albert y Lisa hizo una mueca. No te cae bien, ¿verdad? No mucho, sonrió ella. Bueno, Hunter tampoco me cayó tan mal. Ya en este plano es más amigable. Supongo que podremos hacer amistad. Sobre todo me interesa después de hoy. ¿Por qué? Dijo ella intrigada. Lo sabrás más al rato, agregó guiñándole un ojo y tomándola de la mano hacia la pista. Min May no terminaba de ponerse los patines mientras lanzaba maldiciones por lo bajo por no encontrar unos que fueran cómodos y rosados que combinaran con su vestuario. Rick estaba apoyado sobre la baranda que dividía la pista y las gradas mientras observaba embelezado a Lisa, que se movía como una femenina agilidad sobre el hielo. El abrigo verde resaltaba sus ojos esmeralda y sus movimientos gráciles hacían voltear a más de uno. Rick no podía quitarle la vista de encima. Definitivamente, Lisa era de la nobleza. No podía ser de otra manera. Su elegancia y belleza eran dignos de una princesa. Se preguntó por qué no lo había visto antes y se maldijo por ello. Cuando Albert apareció junto a ella y la tomó por la cintura, logró distinguir un pequeño respingo de ella. Pero luego la vio relajarse, tomar sus manos y ambos empezaron a patinar como profesionales en la pista. Muchos se detuvieron a admirar a esa pareja que patinaba, no solo a la perfección, sino perfectamente sincronizados como si lo hubieran ensayado. Rick sintió una punzada en el pecho. La estaba perdiendo. Albert era un buen patinador también. Después de todo, era de una clase social como la de ella, y no como un simple piloto de circo como él. Una lágrima traicionera escurrió por la mejilla de él, que se apresuró a limpiar con la manga de su chamarra, para luego voltear a Min May, que parecía un bombón de pastel con todos los tules que llevaba su vestido rosa. Su minifalda exagerada, y solo iban a patinar. Ella se había vestido como si fueran a grabar una película sobre el hielo. Rick la tomó de la mano. Su mano estaba fría y húmeda. Ambos caminaron tambaleantes a la pista. Albert los miró y sonrió, y le hizo señas a Lisa para que se acercaran a ellos. ¿Puedes practicar un poco con Rick, Lisa, mientras yo le enseño algunos trucos a Min May? No quiero que tu extra estrella del canto termine en el piso, dijo con gentileza, mientras Min May lo miraba casi babeando ante la incredulidad de Rick. ¿Acaso Min May le estaba coqueteando, estando presentes él y Lisa? Lisa se rió por lo bajo de su descaro, pero sonrió ante la oportunidad de patinar con Lisa, aprovechando que Min May apenas se mantenía en pie, y él también sabía muy poco de patinar, así que mientras Albert y Min May se alejaban, Rick tímidamente tomó la mano de Lisa. El toque fue mágico, haciendo a ambos sentir una corriente de electricidad que los recorría. Lisa apretó su mano suavemente y sonrió, para luego conducirlo con suavidad al centro de la misma. Su mano era tibia y suave. De pronto, Rick se sintió el mejor patinador del mundo, y dejándose guiar por ella, empezaron a patinar, aunque no con la elegancia que lo habían hecho Lisa y Albert, lo hacían bastante bien. Rick estaba fascinado con tenerla tan cerca, hacía mucho que no la sentía así. En algunos giros sentía sus cabellos en el rostro, que les causaban más corriente de electricidad. Ella podía aspirar su aroma y se estremecía cada vez que la tomaba por su diminuta cintura. Definitivamente estaba enloqueciendo. Por un momento, logró olvidarse de Min May, de Albert y del mundo. Todos sus sentidos estaban concentrados en Lisa. Hasta que un grito lo trajo de vuelta. Min May se colgaba prácticamente del brazo de Albert, quien hacía esfuerzos por mantenerla de pie. Lisa y Rick se acercaron de la mano de inmediato. Mejor me voy a sentar, dijo la chiquilla. No me quiero lastimar y me estoy enfriando, y pronto tendré un concierto, y no puedo descuidar mi voz. Añadió, y Rick muy a su pesar, soltó a Lisa para tomar la mano de Min May. Esa sensación le provocó un dolor en el pecho, un dolor en el corazón. Albert tomó la mano de Lisa y ellos se alejaron patinando. Min May se sentó exhausta en la banca, y él a su lado, sin quitarle la vista de encima, a Lisa. Hasta que la voz de su novia lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Te gusta ella, verdad? le dijo directamente. ¿Qué? Volteó el incrédulo tratando de asimilar lo que Min May le había dicho. ¿Por qué dices eso? Le preguntó. Porque lo sé. Veo cómo la miras. Cómo tus ojos brillan cuando estás cerca de ella. Cómo tu voz y rostro se dulcifican. Cómo frunces el ceño cuando Albert la toca. Cómo tu mirada se oscurece de celos. Cómo me miras a mí, inquieto, como si quisieras que desapareciera. Cómo ahora, que tuviste que dejar de patinar con ella por mi culpa. Yo no quiero que desaparezcas, Min May. Dijo sin saber más que decir. Rick, no soy tonta, ¿sabes? Siempre he sido, bueno, digamos que tengo más experiencia en cosas del amor. Dijo levantándose de hombros. ¿Cómo? Mira, Rick, vamos a ser sinceros. Toda la vida he hecho lo que he querido. Dejé a mi familia por mi carrera. Te dejé a ti por mi carrera. Dejé a Kyle por mi carrera. Y triunfé y a lo grande. Mucho más de lo que esperaba. Y sin embargo, todo se salió de control. El éxito viene mezclado con muchos excesos a los cuales yo sucumbí. Alejándome cada vez más de las personas que me importaban. Incluso de ti. Luego me aproveché. Debo de aceptarlo. Me aproveché de tu amor porque sabía que cada vez que aparecía vendrías corriendo hacia mí. Me bastaba con tronar los dedos y mis deseos eran órdenes. Para Kyle, para ti y para muchos otros hombres. Y me acostumbré. Y me gustó. Luego me di cuenta que tú estabas cambiando. Ya no me mirabas como una diosa cuando nos encontrábamos. Ya no estabas nervioso cuando estabas conmigo. Al contrario. Siempre tenías prisa. Mirabas el reloj inquieto. Siempre tenías que irte. Hablabas mucho de ella. De tu amiga. Y yo me empecé a dar cuenta. Nunca la vi como una rival. Es decir, es años mayor que yo. Incluso que tú. Y yo era, bueno, la estrella del momento. Además, siempre me vi a mí misma mucho más linda. Y ahora que hemos convivido estos meses, he terminado por confirmarlo. Te aburras cuando estamos juntos. Te molesto con facilidad. Todo el tiempo estás taciturno. No me has pedido que me mude contigo, a pesar de llevar saliendo, digamos, formalmente un par de meses. Estás conmigo porque eres un caballero, pero te aferras a los sentimientos que tuviste por mí. Y de alguna forma siento que si no hubiera aparecido, estarías ahora con ella. Es decir, estabas cerca de darte cuenta de tus sentimientos. Pero bueno, llegamos yo y Albert y esto aceleró y atrasó todo a la vez. Albert es tu rival y yo tu estorbo. Finalizó en un sollozo. Vamos, Min May. Tú nunca serás un estorbo. Dijo con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Dime, la verdad. ¿Me amas? ¿Aún lo haces, Rick? Yo... Él se quedó callado. Lo sé. Me quieres. Pero no me amas. La amas a ella. Me he dado cuenta. Estás enamorado de Lisa. Y estás a punto de perderla. ¿Crees que no veo cómo Lisa mira a Albert? ¿Crees que no como mujer me doy cuenta cómo te miraba a ti? Te miraba como hombre. Con amor. Ahora te mira como un amigo. Y es a Albert, a quien mira como un hombre. Soy mujer. Sé de eso. Lisa se está enamorando de Albert. Te logró sacar de su corazón, Rick. Él tragó fuertemente. Te digo esto porque no me voy a dar por vencida. Pero también sé que empieza una de mis giras. Quiero saber qué es lo que realmente quiero. Mi carrera o una vida normal a tu lado. Y quiero saber qué es lo que realmente quieres tú. Si me amas de verdad o solo amas el recuerdo de lo que fuimos alguna vez. Y creo que podemos solucionar esto antes de que se vuelva demasiado complicado. Más complicado de lo que es, Min May, dijo él con sinceridad. Por supuesto. No podrás tenerla como amiga si te quedas conmigo. Yo no lo permitiré sabiendo que la amas. Y tampoco creo que tú quieras tenerla como amiga mientras Vivio se casa con otro. Creo que por mucho que duela, es el momento de que nuestros caminos se definan, Rick. Hace mucho que noté que nuestros caminos estaban separados. Yo soy del medio artístico. Tú eres un militar. Definitivamente pertenecemos a mundos distintos. Creo que hemos estado aferrándonos uno al otro por el simple hecho de no estar solos. Y yo quiero que si vuelves a estar conmigo, sea que estés conmigo. Quiero que me vuelvas a hacer el amor como antes. Y no estés pensando en ella como ha estado sucediendo. Pero piensa que ahora Lisa está con Albert. Así que cualquier paso que daremos en este momento, lo daremos en falso. Tienes que decidir, Rick. No puedes tenernos a ambas. Es Lisa o yo. Si es que ella todavía siente algo por ti. Finalizó poniéndose de pie mientras sacudía su vestido de pastel. Despídeme de ellos. No quiero que me vean llorar. Yo te elegí a ti en vez de a Kyle. Es tu turno. Y tienes razón, Rick. No somos nada. Nunca empezamos nada. Así que ni siquiera te preocupes por terminar algo que nunca existió. Añadió, antes de salir corriendo. Rick estiró su mano como queriendo detenerla. Pero el resto de su cuerpo se negó a levantarse. Se quedó sentado, inmóvil, con la mirada perdida en la nevada que cubrió la azuleta de Amy May. Pero de pronto se sintió ligero. Como si un peso enorme hubiera desaparecido. Sintió tristeza. Pero por ella. Por la chiquilla caprichosa. No porque hubieran terminado. Terminado. ¿Libre? Se sentía libre. Era libre para poder decirle a Lisa cuánto la amaba. Lisa. Volteó a verla. Y lo que vio le congeló el alma. Ahí, en medio de la pista, Albert la venzaba dulcemente. Cuando ella se acercó patinando suavemente hacia el barandal donde Rick la miraba con ojos llenos de dolor. Hizo un esfuerzo sobrehumano para sonreír. ¿Y Amy May? Preguntó con genuina curiosidad mientras volteaba a ambos lados. Se fue. Tenía un ensayo. Mintió Rick. Me pidió que los disculpara. ¿Estás bien? Ajá. Te conozco. Piloto. Estoy un poco cansado. Es todo. Y Albert. Fue a pagar unas horas más. ¿Quieres bajar con nosotros? Mejor me voy a casa. Dijo con nostalgia. ¿Rick? Sí. Albert me pidió que fuera su novia. Finalizó sonriendo. ¿Qué? ¿Puedes creerlo? ¿Yo? ¿De novia? Dijo Lisa mientras soltaba una risita. Carly, yo... Bueno, yo era muy joven. Y aunque estábamos comprometidos, nunca salimos como novios. Yo era muy pequeña para que mi papá me dejara salir a solas con él. Es algo raro, pero... No es incómodo. Me da gusto, Lisa. Contestó él sintiendo una presión en el pecho. ¿Mereces alguien a tu lado? Agregó, poniéndose de pie. Necesitaba salir corriendo de ahí. Quería gritarle que la amaba. Que él deseaba hacerla su esposa, no solo su novia. Quería decirle que yo había terminado con Min May. Pero si Lisa había hecho tanto sacrificio por él, sentía que ahora era su turno. Sobre todo cuando la había visto tan feliz al lado de Albert. ¿Esto te molesta? ¿Molestarme? ¿Por qué? No lo sé. Siento que nosotros de alguna forma... No sé. No pasa nada, Lisa. Añadió él a punto de quebrarse. Mientras Lisa se le esfumaba su última ilusión sobre él. Después de todo, él no tenía problemas con que ella empezara una relación con Albert. Tenía la ligera esperanza de que él le diría que la amaba. Que no empezara a salir con Albert. Pero no sucedió. Para Rick siempre sería su amiga. ¡Lisa! Gritó Albert a la distancia. ¡Voy! Respondió ella. Nos vemos luego, le dijo, mientras se inclinaba a besarla en la mejilla. Últimamente tenía ese detalle con ella. Lisa se dio la vuelta para empezar a patinar hacia el centro de la pista. Rick salió corriendo de ahí lo más rápido que pudo. Le faltaba el aire y sentía un dolor en el pecho como jamás lo había sentido. Cuando llegó a su casa, se dejó caer en medio de la oscuridad en el sillón de la sala, mientras llevaba las manos al pecho. Entre la carrera y el dolor que tenía por Lisa, sentía que el pecho le iba a estallar. Su corazón latió a una velocidad que no sabía que podía latir. Un fuerte mareo se apodereó de él. Pensó que se iba a infartar ahí mismo. Se recargó sobre el respaldo tratando de controlarse. Nunca se había sentido así, ni siquiera con la adrenalina de una batalla. Mientras, sin poder evitarlo, comenzó a llorar. Ni siquiera se percató que Min May ya se había llevado sus cosas. Los días siguientes, Rick prácticamente deambulaba por la base, mientras Lisa se veía bastante alegre. Trataba de estar con ella en cualquier oportunidad, platicar un poco, verla un par de minutos. Parer era suficiente al día. ¿Cómo estuvo tu junta? Preguntó Rick mientras caminaban hacia el comedor de la base. Ni lo preguntes. Dijo Lisa que metía un gruñidito. ¿Tan mal? Sí. ¿Y el patrullaje? Aburrido. Me aburro cuando no estás en el TACnet. No tengo con quien pelear. Le guiñó un ojo. Ella sonrió. Te extraño. ¿Hace tanto que no hacemos algo juntos? Dijo sin poder evitarlo. Lo siento, Rick. Las cosas han cambiado. Además, si no mal recuerdo, yo andaba llorando para hacer algo contigo cuando Min May estaba cerca. Está de gira. Por eso es que te sientes solo. No, Haze. De verdad te extraño a ti. Rick no terminó de hablar. Albert llegó y colocó las manos sobre los hombros de Lisa masajeándolo suavemente. Estás tensa, amor. Le dijo para luego agacharse y besarla en la mejilla. Hola. Respondió ella con una sonrisa. Rick saludó al piloto y él solo respondió levantando la mano. Bueno, tengo práctica en los simuladores con algunos nuevos pilotos. Agregó para marcharse. No soportaba cuando Albert se ponía cariñoso con Lisa. El chico no era malo, pero definitivamente no le caía bien. Nos vemos después. Agregó saliendo lo más rápido de ahí. Sé que es tu amigo de muchos años, Lisa, pero no sé. Siento algo raro en él. No, Albert. Rick y yo somos solo amigos. Y bueno, él tiene a mis macros. Finalizó ella con un dejo de tristeza en la voz. Sabía que un día le tendría que contar a Albert la verdad. Que había estado perdidamente enamorada de Rick. Que quizás todavía lo estaba. Pero prefería callar y así evitar tener que alejarse de él a causa de su noviazgo. De hecho, aunque debía admitir que se sentía contenta y que el dolor por Rick había disminuido, aún no estaba enamorada de Albert. Salía mucho y se divertía, pero ella aún se sentía extraña a su lado. Trataba de ser distante en la base. De hecho, muy poca gente sabía de su noviazgo. O eso era lo que ella creía. Ya que las apuestas iban y venían entre los pilotos a favor de Rick Hunter. El humor de Rick simplemente había batido récord. Sus subalternos eran quienes pagaban los platos rotos del genio de su capitán. Y ni siquiera los simuladores de vuelo se salvaban de los arrebatos de furia del piloto. Todo el mundo sabía la causa. Pero nadie se atrevía a mencionarlo. Si es que querían salir con vida. Nadie, excepto Max. Si sigues así para Navidad, te habrás convertido en el Grinch. Le dijo el piloto Pele Azul a su amigo cuando éste azotó la puerta de su casillero después de un largo y agotador patrullaje. Cállate, Max. No estoy de humor. Nunca jefe. Y todo el mundo sabe que tu mal humor tiene un nombre y apellido. Y ese es Albert River. Rick frunció más el entrecejo con solo escuchar su nombre. ¿Lo ves? Yo no sé qué esperas, hermano. ¿Min May está fuera de tu vida? ¿Por qué no simplemente vas y te la declaras a Lisa? Si sigues así, ¿en serio te vas a enfermar del hígado? No es tan simple, Max. No puedo llegar y decirle, Hey, Lisa, descubrí que te amo. Sé mi mujer. Hum, tu mujer. Eso suena más serio de lo que creí. Basta, Max. No estoy... Sí, de humor, lo sé. ¿Por qué no vas y simplemente se lo dices? Porque está con Albert y la veo feliz. ¿Por qué no va a creerme? Pensara que solo estoy celoso como amigo porque ahora no está Min May. Ando solo y cosas así. Yo qué sé. Las mujeres piensan cosas raras. Rick. Lisa y Albert están avanzando en su relación. No quisiera que te arrepintieras de algo. Me voy a volver loco de celos, Max. Pues ve y díselo. Tengo miedo. Tengo miedo que me diga que lo ama, que yo solo soy un amigo. Y es más, podría perder también su amistad y no lo soportaría. Rick, 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 dijo Max con frustración mientras se dejaba caer en una banca con la toalla en su cuello. Todos hemos sabido que ustedes dos han estado enamorados durante años. No lo sé, Max. Si hubiera sido así, ¿no crees que Lisa hubiera rechazado a Albert? No sé si eres tonto o te haces. Lisa aceptó a Albert porque sabía que tú estabas con Min May. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que te esperara hasta que tu cerebro comenzara a funcionar de manera correcta? Ya no sé ni qué pensar. Pues mientras te debates contigo mismo, Lisa y Albert avanzan. ¿Sabes que la va a dejar todos los días a su casa y se retira a altas horas de la noche? La expresión de Rick fue más elocuente que sus palabras. ¿Tú crees que ellos...? No lo sé, pero no lo creo. Lo que sé es que en algún momento pasará y ahí no habrá marcha atrás. Rick se dio un par de cabezazos contra su casillero. Ve y declaratele ya, le gritó Max. Soy un maldito cobarde. ¿Lo eres? ¡Ey! No me apoyes tanto, amigo. Por eso lo hago. Solo te voy a decir una cosa. Ellos están avanzando en su relación. Dijo dirigiéndose a las regaderas, dejando a Hunter frustrado. Lisa caminaba deprisa hacia el puente. Su cabeza era un caos absoluto. Las palabras de Albert resonaban en su cabeza. Cásate conmigo, le había dicho la noche anterior. Sé que sentiste o aún sientes algo por Hunter. Sé que no me amas aún. Pero quiero que me des la oportunidad. Somos soldados. No tenemos mucho tiempo, lo sabemos. Estoy por irme a una misión. Estaré fuera un par de semanas. Quiero irme con tu promesa en el corazón. Déjame conquistarte. Déjame amarte como lo mereces. Déjame borrar las marcas de dolor de Carl y Rick o de cualquier otro. Lisa Hayes, sé mi esposa. Ni siquiera recordaba con claridad qué le había respondido. No recordaba qué había hecho. Tenía vagos recuerdos de haberle pedido tiempo. De haberle pedido un par de días para responder. De haber llamado a Claudia. De haber pensado en Rick. De haber llorado. Tratando de pensar que era lo correcto. Albert se fue en una misión un par de días después. Mientras ella lo pensaba. Rick estaba feliz. Ya que sin saber nada aún. Pensaba que esas semanas tendría tiempo para hablar con ella. Para aclarar sus sentimientos. Estaba emocionado. Cuando quedaron de verse esa tarde en la casa de Lisa. Cuando Lisa abrió la puerta, no pudo evitar que su corazón palpitara fuerte en su pecho. Rick se veía extremadamente atractivo ese día. Unos pantalones vaqueros. Playera blanca, ligeramente abierta. Dejando a descubierto sus placas. Su cabello más alborotado que nunca. Y ese perfume que la enloquecía. Ella sacudió la cabeza. Tenía que enfocarse. Y iba a contarle que River le había pedido matrimonio. Necesitaba su apoyo y su ayuda. Siéntate Rick. ¿Quieres un té? ¿Té? Estaría bien. Gracias. ¿Cómo has estado? Dijo Lisa desde la cocina. Bien, Lisa. Mucho mejor. Hay algo que no te he dicho. Hemos tenido poco tiempo juntos. Yo también tengo algo que contarte. ¿Sí? Ajá. Dijo ella sentándose a su lado con las tazas de té. Min-Me y yo terminamos. El corazón de Lisa dio un vuelco. Ese día, en la pista de patinaje. ¿Por qué no me lo habías dicho? No lo sé. No entiendo. No quería que te preocuparas por mí. Respondió él. Ella y yo decidimos darnos un tiempo mientras está de gira. Vaya. No puedo creerlo. Apenas pudo murmurar. ¿Y tú? ¿Qué querías decirme? Es algo delicado, Rick. Lisa, me estás asustando. Dijo él sintiendo una presión en el pecho. Bien. Suspiró profundo. Albert me pidió matrimonio. La taza se resbaló de las manos de Rick, rompiéndose en el suelo de forma estrepitosa al mismo tiempo que su corazón. Lo siento, dijo de un salto. Tenía que salir de ahí lo más rápido posible. Sentía que iba a vomitar. No te preocupes, Rick. ¿Estás bien? De pronto estás muy pálido. No lo sé, Lisa. Me siento un poco mal. No mintió él. Recuéstate, le dijo ella y con cuidado lo colocó de nuevo en su asiento. Él sentía ganas de gritar, de salir corriendo, de llorar. Su mundo se acababa de colapsar. Está sudando frío. Continuó mientras que con cariño acariciaba su frente, llevando a Rick a la locura. Cuando por fin logró estabilizar su desbocado corazón, se incorporó despacio, mirando a Lisa. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo que me acabas de decir cambia todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sintiendo que estaba por desmayarse. No lo sé. Tuve miedo. Fui un cobarde, dijo alzándole la voz. No me grites, Rick Hunter, contestó ella también, alzando su voz. No quiero pelear. Necesito pensar. Creo que debo irme a casa, dijo él. De verdad, Lisa, tengo que irme. No te vayas, continuó ella. A la hora de intentar detenerlo, pisó el té que estaba regado sobre el suelo y se resbaló, cayendo sobre Rick y este a su vez cayendo sobre el sillón de la sala. Ambos se miraron sonrojados. Sus rostros estaban demasiado cerca. Por favor, Lisa. Dijo él sin saber qué era exactamente lo que estaba diciendo. Por favor, Rick, dijo ella. Él, sin poder evitarlo, acercó más su rostro y la besó. Ella intentó alejarse por unos instantes, pero inmediatamente después se dio ante su beso y le correspondió. Ambos empezaron a besarse de una forma que jamás lo hubieran imaginado. Las caricias y los besos empezaron a subir de intensidad sin que ninguno de los dos se diera cuenta, sin que ninguno de los dos intentara evitarlo. Los dulces gemidos de ella estaban por enloquecer al piloto. No te cases con él, le dijo entre besos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Respondió ella. ¿Por qué no lo amas? Le dijo él. ¿Cómo puedes saberlo? Porque me amas a mí. Dijo él. Y porque yo te amo a ti. Lisa lo miró atónita. Sus verdes ojos se abrieron como platos y brillaban como nunca lo habían hecho. Trató de incorporarse, alejándose de él, pero él la sostuvo con fuerza. Giró para ponerla debajo de su cuerpo. No es cierto, Rick. Estás jugando. Es verdad, Lisa. Te amo. Deja de jugar conmigo, Rick. Contestó ella. No estoy jugando, Lisa Hayes. Lo haces porque Min May está de gira. Lo haces porque alguien me propuso matrimonio. Únicamente por eso tienes miedo de perderme y es como... Reaccionas de esta forma. ¿Lo ves? Por eso le dije a Max que no quería decírtelo. ¿Por qué ibas a pensar exactamente eso? ¿Max? Max sabe todo esto. Puedes ir y preguntarle. Como supongo que también Claudia sabe bastante de todo este asunto. Y si no me crees, voy a demostrarte en este momento cuánto te amo, Lisa Hayes. Dijo él, volviendo a tomar sus labios contra los de él. Lisa forcejeó un poco bajo su cuerpo, pero el peso del piloto era mucho mayor. Poco a poco empezó a dejarse llevar. Ambos empezaron a sumergirse entre caricias y besos. Y de pronto, algo lo sacó de su pequeño mundo. La alarma de ataque empezó a sonar. Ambos se separaron abruptamente y se miraron con los ojos desorbitados. Era la alarma de ataque mayor. Rick se puso de pie de inmediato y le tendió la mano a ella para ayudarla a levantarse. Entonces se dieron cuenta que ambos estaban semidesnudos. ¿En qué momento se habían quitado la ropa? Se vieron asombrados mientras la alarma seguía resumbando a todo lo que daba a su alrededor. Es un ataque grave, dijo ella. Tengo que ir al puente. Sí. Yo al hangar. Vamos. Dijeron ambos. Lisa corrió a su recámara a ponerse el uniforme mientras Rick se volvió a vestir con rapidez. Ambos salieron a toda velocidad de la casa de ella rumbo a la base. Cuando llegaron, era un caos todo lo que sucedía. Antes de que Lisa corriera hacia el puente, Rick la tomó de la mano y la jaló hacia él. Te amo, Lisa. Es verdad. Te lo juro por mi propia vida. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. No lo sé, Rick. Déjame procesar todo esto, contestó. Te veré después de que esto suceda. Le dijo él para nuevamente besarla con intensidad y ella correspondió su beso. Ambos se separaron sin querer hacerlo, tocándose las manos hasta el último instante en que cada uno tuvo que correr hacia el área que le correspondía. Continuará. ¿Qué tal, Robofans? Espero que se encuentren muy, muy bien. ¿Qué les pareció esta segunda parte? Esta última parte del capítulo no estaba escrita. Me la acabo de improvisar aquí al micrófono. Bueno, hice unos cambios porque Lisa le decía que sí a Albert. Por eso Rick se ponía así, enfermo. Pero ya saben cómo son ese par. Sacaron un nuevo plan y empezaron a hacer esas cosas ahí en el sillón y empezó a salirse de control. Pero bueno, eso fue cosa de ellos. No me vean a mí. Pero sí, hubo cambios. Entonces, esta parte, como les digo, no estaba terminada. Solamente yo me quedaba cuando Rick se empieza a sentir mal y eso era todo. Pero bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Espero inspirarme para escribir el final, que siento que no va a ser tan largo. Va a ser muy cortito. Pero espero que pronto me llegue el muso y la inspiración. Sin nada más que decir, no me queda nada más que recordarles que no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, compartir este video, apoyarme en PayPal. Pero sobre todo recuerden que aquí se vale soñar. Bye. Y pidan al muso que vuelva. Gracias.